Despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein. Hacen Esto es Racing en Radio Argentina AM 570. ¡Mamadera! Bueno, seguimos aquí en Esto es Racing. Estamos con Pancho Maciel. No, yo no fui del elegido. ¿Quién ponía esto, Panchito, en el vestuario? Uy, era de la época de él. Ahí está, era de la época de él, güey. Sí, como uno bailaba y todo, metía a paso. Bailaba todo, bailaba todo. Y el chancho y este bebé metió otra cosa. Ah, el chanchi, sí. No hablábamos más del chanchi. El chanchi, el chatrú, toda esa banda, hacían mucho lío, ¿no? Sí, era muy divertido. Yo estaba por ahí más con ese grupo, porque Claudio lo veíamos como más viejo. Estaba con el polaco Bastia, con más de los de Rosario, el flaco de los de ellos. ¿Cómo se hace de los facheros? Nosotros éramos de los facheros. Sí, con el chanchi, imagínate, los fanchi que teníamos. Bueno, robaba, el chanchi robaba. Toda esa parte divertida, donde encima se logró el título y obviamente todo lo previo, el buen clima y todo eso pasó. ¿Cómo hacés para trasladarlo ahora en esta parte, donde estás del otro lado? Vas a tener que, obviamente, si les toca ganar la selección, con Cunio, Coluzzi y Velo, manejar los destinos del fútbol, de Racing, digo, de un club tan grande que además viene desde aquel 2001 sin ganar nada y sin pelear casi. Sí, nada, lo mismo que sí, creo que si bien era otro momento, era obviamente más divertido, pero a la vez mucha presión, porque lo que vivimos nosotros no lo vivió nadie, 35 años sin salir campeón, era un momento complicado. Me pasa que hoy, después de 13 años, a muchos de nosotros, quizás, el hincha sí, pero la parte dirigencial, nunca más nadie nos llamó, ni una placa, ni nada, ni un saludo para pedir entradas, tenés que llamar por favor, rogarle a uno o que llame a otra persona para pedir entradas, Entonces, la verdad que cuando surgió esto con Mariano, la posibilidad de ser director deportivo, y empecé a hablar con varios, con el Polaco Bastia, el Flaco Loes, con Bedoya, enseguida notás la sangre que tenía ese equipo, que la siguen teniendo, ¿no? Se emocionan y dale, y quiero estar, y quiero ayudar, y dale, porque ven que tenemos un montón para dar al club, pero lamentablemente no se nos dio, no se nos abrió la puerta esa que tanto queríamos, y que, te digo la verdad, el Flaco Loesbor se emociona y me llama, ayer me llamó, y cómo viene todo, cómo viene todo, están todos enchufadísimos, con ganas de ayudar, ganas de aportar, entonces nada, ojalá, ojalá que se nos dé, porque lo necesitamos nosotros también, por esa sangre que queremos seguir mostrando. Ese ejemplo que tienen en 2001, donde vos compartías plantel, obviamente, yo siempre pensé lo mismo, y obviamente uno dice, bueno, el arraigo, el venir del club, de las inferiores, los pibes, sé que el futuro del club, económicamente, son los pibes de las inferiores, porque obviamente es lo que te da hoy el ingreso más fuerte, vender jugadores, pero digo, en aquel 2001, no había tantos jugadores de Racing, salvo Milito, el chanchi que venía de Racing, y hubiera que ya estaba de antes, sí, Arano que debutaba, pero después eran todos, venían de afuera, cada uno de un palo diferente, digo, y se metieron, digo, cómo hacer hoy desde tu puesto, que va a ser director deportivo, que va a tener que tomar las decisiones, vas a tener que estar en contacto con el técnico, obviamente con todos los entrenadores inferiores, digo, cómo hacer para meter hoy en esta realidad, 13 años después, de aquel momento que vos viviste como jugador, digo, es diferente una cosa de la otra. Sí, primero lo que siempre digo, ¿no?, que volver a poner el nombre de Racing arriba de los jugadores, arriba de todo, porque hoy por ahí escuchás más el nombre de un jugador, uy, tal se enojó, a tal lo echaron, tal, Coca está enojado, el técnico, no sé qué, nosotros éramos un grupo, no se hablaba de nosotros demás, de hecho, dicen, bueno, ¿y quién jugaba? No, no, ese equipo, uy, cómo metía ese equipo, no jugaba bien, pero se acuerdan de un equipo, y creo que esa es la esencia básica del fútbol, armar un buen equipo, un buen, un equipo comprometido, nosotros nos juntamos antes de cada partido, no sé si pasa ahora, pero yo no lo viví tampoco en otro plantel, todos los sábados antes de cada partido, reunión, y dale que es la única posibilidad, la posibilidad de nuestras vidas, Gustavo Barros Esqueloto hablaba de lo que le había pasado en gimnasia, que dice a mí, yo no quiero que me pase de vuelta, no saben la situación, la posibilidad que tenemos para, nada, para siempre, la gente se lo va a acordar toda la vida esto, entonces, era un equipo muy comprometido, con un objetivo clarísimo, que era salir campeón, y todos matándose, cada uno de su lado, matándose para lograr el objetivo, yo sabía que acá, lo mismo nos pasa en la agrupación, acá es importante el que sirve coca, el que hace el asado, y el que manda los mails, ahí sabíamos que yo, sabía que, yo no jugaba para mí, no era que vamos a hacer, decía, no, no quiero jugar de cinco porque no me gusta, ponerme en mi puesto, entonces, pasá de tres, pasá de cuatro, te sacrificabas por el equipo, y bueno, sabíamos que el objetivo, obviamente, nos iba a hacer valorar a todos. Yo te saco el 2001 y te llevo al laburo de la agrupación de ahora, a lo que hoy pasa en Racing, que prácticamente es muy poco los dirigentes que hay, que de hecho ya no hay manager, ¿cómo se maneja el tema de los representantes? Porque se instaló el tema este del representante de coca, y pase lo que pase, bueno o malo, vos hagas 10 goles, vamos a hablar de vos, porque es el, y con Acevedo lo mismo, digo, ¿cómo se maneja? No, pasa porque no hay manager, pasa porque pasa. No, no, tiene que empezar a cambiar y quitar un poquito, no es que a ver de un día para el otro lo vas a quitar el poder a los técnicos, ¿no? Sería lo ideal en cuanto al tema refuerzos o consensuar por lo menos, creo que todo tiene que ser más hablado, ¿no? Es que vos tenías la posibilidad con coca, un técnico que viene del ascenso, o está bien, venía de hacer una buena campaña, es la posibilidad de decirle, mirá, el club piensa esto, 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 quiere traer a estos jugadores porque creemos que el perfil de jugador que necesita Racing es este, entonces creo que estabas ante una buena posibilidad y por ahí diste demasiada vía libre a un tema que es muy importante, porque aparte es muy importante lo que traes porque tenés que estar pensando en qué viene de abajo, no vas a tapar jugadores por traer a jugadores que por ahí no son de reno, si traes a Milito, bueno, está bien, por ahí un delantero podrá esperar de abajo, pero por ahí hay puestos que vos decís, ¿para qué traigo este si voy a tapar a un chico que seguramente puede jugar? Y además me parece que lo que pasó acá un poco con Racing es que pidió sin conocer lo que había, porque a la semana ya había pedido y quizás no tuvo el tiempo para ver qué es lo que venía abajo. No, sí, puede ser y también dio la sensación de que se trajo porque bueno, tenemos que incorporar, hicimos la peor campaña de la historia, bueno, traigamos, frum, y trajeron, uno, dos, tres, cuatro, no sé, un montón de refuerzos que no habla bien de algo cuando vos te equivocaste mucho o querés cambiar mucho, entonces la verdad que me parece que tiene que estar un poco más planificado y que no veo planificación en ese sentido. A la larga cuando, bueno, obviamente a nosotros nos importa Racing, pero digo, en el fútbol en general, cuando se cambian tantos jugadores en una plantilla, a la larga, en su mayoría, por tu experiencia, ¿vos creés que es más fácil de fracasar que de conseguir algún título? Sí, bueno, pero es un caso muy raro, muy atípico porque se dieron las personalidades, obviamente si incorporás tanto, juega mucho, no solamente si juega bien o juega mal, vos tenés que hacer muchos análisis y cómo es el tipo, hablar con ex técnicos que lo tuvieron, con ex compañeros, porque ahí vas conformando el grupo, con personalidades que tenés que ir tratando de encajar, no solamente a ver si patea bien la pelotita o mete goles, entonces creo que es importante eso, basarse mucho, además de jugar bien, en obviamente la personalidad. Estamos hablando con Pancho Maciel, obviamente todo el mundo lo conoce, Francisco Pancho Maciel, campeón con Racing en el 2001, pero hoy obviamente está con la agrupación de Cunio, Colusi y Velo, tratando de obviamente manejar los destinos del club en diciembre próximo, cuando haya elecciones. Paradiso, una pregunta suya y la va a contestar después de la tanda, Pancho, porque estamos ahí sobre la hora de la tanda, dale. Sí, le va a tocar a Maciel ocupar un rol que no se terminó de instalar en el fútbol argentino, la figura de manager, solamente en algunos casos muy puntuales como Bacedas, ahora, bueno, Romero, pero llegó con una institución que ya está ordenada y armada, Francescoli, señor, Francescoli, Francescoli también, ahí está otro más. Y Pancho Agrega, Alayes. Alayes en estudiantes, Bacedas en Vélez. Bacedas en Vélez, por supuesto, pero nunca se terminó de instalar, y hubo algunos fracasos también. Si se está instalando, a ver, recién ahora. Yo quisiera saber qué es lo que pasa en el fútbol argentino, por qué no se termina de instalar esta figura de manager. Empieza a dar resultados, insisto, recién ahora, a través del orden institucional. Pero quisiera ir más a fondo y quisiera saber qué piensa Maciel de la figura del manager y por qué lo de Ayala no terminó de funcionar acá en Racing. ¿Qué ha visto él de afuera para que Ayala haya terminado siendo cuestionado y se haya ido de la manera que se terminó yendo? Ahí está la pregunta instalada de Paradiso, la del tema del manager, y por qué le fue mal Ayala o por qué él cree que le fue mal Ayala. 4-5-3-5-5-7-0-0, está la producción Brian Eisenberg con Leandro Adonio. Si quieren, ustedes seguramente pueden llamar. Si hay alguna pregunta interesante, tal vez en el contestador podemos trasladársela a Pancho. Después de la tanda... ¿Horris? ¿Horris? ¿Me deja decir algo antes de la tanda? A ver. Juega huel en la boca, ¿eh? ¿Ya está confirmado eso? Acaba de finalizar un trabajo táctico aquí en la cancha auxiliar, donde la línea de cuatro, la misma de siempre, Piyud, Lolo, Cabral, Grini, y donde la mitad de la cancha se vio a Díaz, a Cerro, pero porque Videla hoy está haciendo un trabajo especial a pedido del preparador físico, él y Villar, trabajaron diferenciados, no tiene nada, ninguna lesión, ¿eh? No tiene nada duda su participación en la boca, pero él trabajó diferenciado por alguna carga muscular que tiene. Y el doble cinco de Cerro fue a web. ¿Y no puede jugar Videla y Cerro? Usted dice que son lo mismo. ¿Videla y Cerro? Sí, porque como no estuvo Videla usted lo pone como que Cerro... No, porque en el doble cinco adelantado fue a web. Cerro jugó a Videla hoy, en este trabajo táctico. Videla es muy parecido a como juega el Pancho Maciel. No, es Bastía como hace experiencia. ¿Se parece a usted? Pregúntale al invitado. ¿Lo tenemos al lado? Yo lo veo muy parecido, metiéndose entre los centrales, saliendo de ahí. Bueno, yo digo tácticamente. ¿Quién jugó por izquierda a Paradiso? Por supuesto, por izquierda a Marcos Acuña, ¿no? Bien, ¿y arriba? Y arriba todavía no ha parado el equipo. Solamente un trabajo táctico. Con la defensa y la mitad de la cancha. Y en estos momentos está llamando nuevamente a los supuestos titulares. Castillón y Bou. Castillón y Bou a la jugada arriba. Está el equipo, muchachos, ¿eh? Bueno. Está el equipo. Con la inclusión de la web por Acevedo. Porque Acevedo está con Pechera Gorda, trabajando con los que habitualmente son suplentes. Para mí ya está el equipo, ¿eh? Para mí a web es titular en la boca. Y no sé si es el domingo. Les digo algo que no se ha dicho todavía. Hay dirigentes de Boca en la Asociación del Fútbol Argentino en estos momentos. Están gestionando la posibilidad de que Boca Racing en la bombonera se juegue el sábado y no el domingo. Atención con esto. A ver, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? ¿Por qué el cambio ahora, Leo? ¿Hay alguna razón por este cambio? ¿Por la Copa Sudamericana? Sí, sí. Sí, Copa Sudamericana. Boca y Central juegan la mitad de semana. Y Central juega el día sábado por el torneo local. Y lo que Boca no quiere es dar un día de ventaja. Por eso quiere jugar el mismo día que Central para luego jugar con Central en la semana en la Copa Sudamericana. Pero bueno, todos hacen lo que quieran aquí en la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, Racing no está exento de eso porque ayer también pateó lo que es la fecha de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Se va a jugar en octubre, no la semana que viene, ¿eh? Esto está confirmado oficialmente desde ayer en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Cómo miente usted, paradiso, eh? La Copa Argentina, los octavos de final ante Argentinos Juniors, no se jugará el 17 de septiembre en San Juan. Se va a jugar en octubre, posiblemente en La Plata. Esto último a confirmar, pero la idea es que se juegue en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo me miente, paradiso, usted? ¿Cómo habla, paradiso? Me dijo, solamente esta información, juega web, me hizo, no sé, el abecedario, me dijo, paradiso. La tanda está, ¿sabe cómo? Ahí está. Y la respuesta de Pancho, por fin. Y la respuesta de Pancho, del siglo pasado. Te ayudó la pregunta, ¿qué querés? Me cayó la pelota, me cayó la pelota la calcio, si le hable. ¿Cómo lo que te dice Pancho, paradiso? Mirá lo que te dice Pancho, paradiso. La pelota busca al jugador, todo el tiempo, la pelota busca al jugador, Maciel. Ahí está. Escúchame, paradiso, paradiso. No te robaste la pelota, paradiso. Escúchame, paradiso, ya que lo tenemos a Pancho, ¿no lo tiene ahí cerca a su amigo? Para que lo salude, por lo menos. ¿Quién es el amigo? Ya sabes, paradiso. Paradiso, a ver. A ver. A ver. Hace mucho que no lo escucho. ¿Cómo te hago el jugador del jugador del jugador del jugador del jugador del jugador? No se entiende nada, mostaza. No se entiende nada, mostaza. No se entiende nada, mostaza. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Qué graciosos están los muchachos hoy, ¿eh? Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario AM570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Habla Raquel de Gran Búho. Un abrazo grande a Pancha Maciel. Yo era ídola de... Era mi ídola. Él y lo es. Esta mañana quería comentarle. Esta mañana escuché en Radio Continental que Coca dijo que si no gana con Boca, se va. ¿Es cierto? Un abrazo muy grande a todos. Aquí, buenos días, César de Flores. Bueno, tengo 72 años. Hace 10 años que lamentablemente no puedo ir a la cancha de Radio. De los 62 restantes, viví 58 años en la cancha de Radio. No perdí entrenamiento, amistad con Cita, Corbata, Tucho Méndez, etc. Entonces yo le pido a los simpatizantes y dicho de Radio sin paciencia. Todo el arrebato, toda la locura hay que hacerla en la fecha. Hubo un solo técnico en el mundo que en dos partidos armó el equipo. Y después salió 39 partidos invictos y llegó a campeón del mundo. Buen día, muchachos, doctor Racing. Eso de este peso en la FA a mí no me convence demasiado. No creo demasiado en eso. Ahora, está claro que cuando va por Boca consigue permanentemente lo que se propone. Cambio de partidos, artros. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo. Es cierto, es Boca. Tiene más peso que Racing. Pero de todos modos está muy claro que lo que implica es eso. Tener figuración o participación en distintos organismos en la FA para que al momento de tener que tomar alguna resolución sea favorable. Muchas gracias. Ahí estaba la gente. Seguimos aquí en esto de Racing con los Stones de fondo, la banda número uno. Richard dijo que viene en febrero. También. Así que estamos esperando la fecha y el lugar. Seguramente serán River como siempre. Son 5 o 6 River. Voy a ir a todo como siempre. Estás hablando como si fuera amigo tuyo, ¿no? ¿Quién? ¿Los Stones? Sí. ¿Son amigos? Sí. Cuando uno tiene, por ejemplo, Pancho Maciel. La gente que está del otro lado. Pancho Maciel. Jugó en Racing. Campeón. Y el hincha lo ve. Y el hincha lo saluda como si... Para el hincha, Pancho Maciel es un amigo. Por más que él no conozca a toda la gente. Claro. Cuando toda la gente lo conoce a él. ¿No te pasa eso? Sí, sí. Es una salida. Bueno, los Stones para mí son eso. A ver. Paradiso había dejado una pregunta. Pancho, lo que pasa es que fue el año pasado la pregunta de Paradiso. Igual me acuerdo, ¿eh? Te acuerdas. Muy bien. Qué lejos quedó, ¿eh? Te acuerdas, como decía un viejo periodista. Bueno, vamos a repetírsela porque tal vez hay gente que se engancha ahora. Paradiso, hágase la otra vez. No, a ver. Yo dentro de la pregunta también es como que dejé mi opinión con respecto a la figura del manager. Yo no sé si él siente lo mismo, que todavía no está dentro de instalada la figura del manager. Y quería saber también qué opinaba y qué pensaba ya Maciel con respecto a lo que ha sido la gestión de Ayala como manager de aquí, que no terminó dando los resultados esperados y que obviamente no se fue de la mejor manera. No, bueno. Lo de Ayala, no sé, la verdad no estuve adentro. No sé qué pasó, pero no sé si realmente él tenía poder de decisión como el que por ahí tiene que tener, no el cargo, ¿eh? Porque nosotros lo pensamos de otra manera. Si bien yo tengo el título de director deportivo, estoy acompañado de una persona como Rubén Paz, que obviamente es una eminencia en el club y en la que hay que apoyarse mucho por la experiencia que tiene, por lo que genera, por lo que fue como jugador y lo que es como persona, con José Chatruc también. Entonces creemos que es un puesto que hay que trabajarlo, no de uno, un loquito malo que vaya por ahí, uy, soy el director deportivo y hago y deshago. Pero creemos que es un puesto importante que hay que trabajarlo entre varios, opinar entre varios, medio democrático, obviamente que decidirán entre, decidiremos entre menos, pero darle la posibilidad a todos que opinen, porque una persona seguramente se puede equivocar, dos ya es más difícil, tres y así, ¿no? Si opinamos entre cinco que entendemos que sabemos por ahí de fútbol, va a ser más difícil que nos equivoquemos. Pancho, una pregunta que tal vez en este fútbol argentino, donde es muy presidencialista, o sea, todos los dirigentes tienen su importancia dentro de la comisión directiva de cada club, pero siempre viste que dice, el presidente termina decidiendo. Esta figura del manager, cuando te toque, si te toca decidir el director técnico en su momento, porque vamos a suponer que Racing, ojalá que esté Coca, sea la campeón y lo tengan que ratificar, pero digo, si te toca decidir a vos y al grupo, a Chaturga, a todos los que estén como el entrenador, ¿es algo consensuado o esto? Porque para mí la decisión la tienen que tomar los tipos que más saben. Sí, bueno, Mariano es la... En este caso, ¿no? No, no, sí, está bien. Mariano sienta. Mariano Cunho, lo que dice Mariano siempre es, yo no puedo opinar de fútbol, o sea, sí, puedo opinar en una mesa, charlar, hablar, pero lo tengo a Pancho, lo tengo a Rubén, lo tengo a José, tengo gente que obviamente sabe mucho más que yo, porque vivió dentro de una cancha de fútbol, sabe, ven cosas que yo no veo, entonces tienen que opinar ellos de fútbol. Él es el presidente, él va a ser el presidente y obviamente tiene también poder de decisión, pero él se apoya muchísimo y eso es lo que más me sorprendió de una persona como Mariano, que vos decís, bueno, la personalidad que tiene, lo exitoso que es en su carrera, que te dé esa libertad y hasta el día de hoy es impresionante la libertad que nos da, hagan lo que quieran, júntense con tal, júntense obviamente con una línea, con un proyecto armado, con un organigrama, todo muy pensado, pero la verdad que nos da una libertad que es sorprendente y bueno, el día que me llamó también es lo mismo, quiero que seas el director deportivo, porque confío en vos, porque te conozco, yo lo conozco hace mucho Mariano, y después, obviamente, después de eso me han llamado otros, pero otros que yo sé que no son así, o sea, entonces la verdad que no me servía para nada y por eso no tuve dudas en ningún momento. Y con respecto al tema de los jugadores, porque también pasa esto, o sea, vos y el, vamos a poner, vos y Coca hoy, estuvieran, vos, sus hermanas ser Coca el entrenador, Coca te pide 15 jugadores, ¿qué haces? Bueno, bueno, por eso el club tiene que empezar a mandar, el club tiene que empezar a tener una persona o varias personas que empiezan a decir, mirá, pará, es Racing, por eso volver a lo que dije al principio, Racing sobre las personas, sobre los nombres, y pensar en Racing, porque el técnico por ahí dura 5 meses, 6 meses, obviamente todos apostamos un proyecto largo, pero después queda el club, quedan los jugadores, los jugadores inferiores, que van a seguir los mismos, los hinchas siguen, los dirigentes siguen, entonces creo que hay que poner un freno por ahí a esos desórdenes que se hacen en un mercado de pases, ya verlo pensado con anterioridad, no puede ser que por ahí traiga jugadores que digan, uy, traigo a este que hizo 5 goles hasta el campeonato, uy, sí, juega bien, me lo ofrecieron, dale, traigámoslo. Tiene que estar todo pensado, qué puestos querés cubrir, porque de abajo no tenés esos puestos, o si viene gente de abajo buena en inferiores, empezar a hacerle el hueco, ¿no? Entonces creo que hay que pensarlo mucho más de lo que se está haciendo. El perfil que tiene que tener, si es que tienen la suerte de ganar y vas a ocupar ese cargo, ¿tiene que ser un perfil bajo? ¿Por qué es la pregunta? Porque en Racing tuvimos la mala experiencia que los egos personales perjudican al club. Entiendo que siendo campeón en Racing en el 2001, tal vez viene un técnico que se siente celoso, no te hace caso, lleva para agua su terreno, trae los jugadores que él quiere, digamos. Me parece que ese es un punto importante. Sí, obviamente que el tema del manager, por eso la pregunta de Leo, en el fútbol argentino, quizás no es que no esté bien vista, es que es algo medio raro, pero por cuestión de egos, de egos que tenés del otro lado, que no, acá mando yo, viene el técnico, manda él. Entonces ahí evaluamos a lo mismo, que el técnico de turno es más importante que el club, es más, decide sobre todo y sobre el futuro del club. Entonces creo que el club tiene que tomar la manija de una vez y decir, cambiémosle nombre, porque lo que por ahí a mucha gente molesta es el director deportivo, el manager, uy, este puesto no sirve, pero sí sirve mucho, sirve mucho por estas cosas que estamos hablando. Creo que una persona que empieza a pensar en el club y no tanto en el beneficio de una persona que sea el técnico de turno. Pero no tiene que ver también con el hecho de que muchos managers en la Argentina son ex jugadores o ex entrenadores o futuros entrenadores y pasa eso que siempre está, pasó con Bianchi en Boca, cuando estaba Bianchi que fue entrenador y fue manager de Boca, una locura. Todo el mundo decía, si pierde Basile que venga Bianchi. Bueno, digo, allá la dijo acá alguna vez que le gustaría ser técnico. Claro, no, 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 de este lado lo va a tener bien claro que no, que nada que ver. Nosotros estamos obviamente para ayudar al técnico, vamos a estar para ayudarlo en lo que necesite, no somos el rival, al contrario, vamos a ser un compañero de trabajo y todos pensando en el beneficio de Racing. No es que acá, bueno, está este, tratemos de voltearlo porque queremos agarrar nosotros. Ni loco, nunca ni se nos cruza por la cabeza. Creo que hay que darle libertad, hay que darle apoyo que necesita el técnico, pero bueno, obviamente tratar de a poquito ir teniendo más peso y más, nada, decisiones en cuanto a muchos aspectos. Paradiso. Dos preguntas quiero hacerle a Maciel. La primera, ¿uno de los roles principales del director deportivo es ser una especie de nexo entre dirigentes y plantel y cuerpo técnico? Sí, ponele que sí, sí. Una, hay muchas, o sea, dicen, ¿qué hace el director deportivo? Todo. Claro. Todo, depende del poder que te den, las ganas que tenga de trabajar y el proyecto que tengas atrás. ¿Y debe meterse un director deportivo en lo que tiene que ver con los números de un contrato de un jugador a la hora de negociar? ¿O es simplemente asesorar, recomendar nombres, búsqueda de jugadores, tratar de sondear a los posibles refuerzos y demás? Porque allá la, yo me acuerdo, en algún momento dijo, yo de números no hablo. Yo hablo con el jugador, lo sondeo y después del tema contractual se encargan los dirigentes. No, puede, puede o no, obviamente si yo tengo a un Mariano Acuña Oliverón al lado, que es un monstruo negociando, la verdad seguramente esté en la negociación, va a ser así, esto es a ver quién mejor lo hace o, bueno, si lo sentimos capaces obviamente, que también lo haré sin ningún problema, no es que es un tema que el director deportivo no tiene que tocar, o sí asesorar, mirá, este pide una locura, no, lo traigamos, vamos por otro lado, busquemos otra cosa. O sea, tampoco es cuestión de hipotecar al club, es igual, traigamos, porque sí, me lo ofrecieron, sale tanto, y bueno, vamos con este. No, tiene que ser más pensado y decir, tengo un presupuesto, tengo esto, y bueno, agastar esto. Pancho Maciel, en esto de Racing, futuro director deportivo, así que... Sin duda. Ahí está, muy bien, le gustó, director deportivo. Ahí está la lista, obviamente, de Mariano, porque él dice mucho Mariano, Mariano, porque la gente tal vez es del otro lado, dice, ¿quién es Mariano? Es Mariano Acuña, en Libanona, estará con Fabián Colucci y con Claudio Velo. Está acá el amigo Ricardo Silva también, lo saludamos, no quiere hablar nunca, él es el que está en la parte de prensa. Es el que hace el trabajo que no se ve. Es el que maneja todo, el que trae a toda la gente. Pero que es fundamental, sí, como todos. Como todos, ahí está. Hola, muchachos de Torre, Jorge de Casanova. Es una pregunta para Pancho Maciel. Si ellos llegan a ganar las elecciones y Coca tiene que ir al club, ¿ellos serían capaces de elegir un hombre que esté identificado plenamente con Racing como lo saben ellos? Bueno, esa es mi pregunta. Que sería bueno para Racing que tener un técnico en el banco que esté realmente identificado. Bueno, un abrazo y te saludo. Hasta pronto. Ahí estaba el amigo Jorge de Casanova. Creo que Jorge de Casanova había dicho la pregunta. Pancho, interesante la pregunta, ¿eh? O sea, el hecho de lo que muchos deben pensar o querer. Esto de tener un tipo identificado con el club en el banco de suplentes siendo entrenador. ¿Ustedes lo piensan eso? Es lo ideal, hay que ver si lo encontrás, obviamente, capaz no tenés la persona justa como para traerla, que encima tenga ese... Nosotros hablamos de siempre volver a tener ese sentido de pertenencia que no se tiene. Cuando hablaba de yo que nos fuimos y nunca más nadie nos llamó de la parte dirigencial. Jugadores como que se olvidan de vos. Y hay que volver a generar ese sentido de pertenencia que quieran volver al club, como pasó con Newell's. Que Racing sea... Yo he ido a inferiores a hablar con chicos inferiores y uno se rasca la oreja, el otro se saca los mocos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Que yo al de arriba no lo vea. Uy, mirá, este salió campeón o este equipo le fue bien, vamos a escucharlo. Entonces creo que estamos trabajando mucho en ese aspecto, en inferiores y todo, para generar no solamente el técnico de primera. Sino ya que desde inferiores sientan que Racing es demasiado grande y que le tienen que tener el respeto que le tuvimos nosotros cuando salimos campeones. Hablando de inferiores, escuchaba en la semana y leía, mejor dicho, declaraciones del técnico de Racing diciendo que con Radaeli se lleva bien, pero que no tiene un diálogo permanente en la semana. Me parece que, esto lo digo yo, ¿no? Me parece que al decir eso se condiciona, es como que demuestra que no tiene mucho interés por los juveniles, es lo que yo creo. ¿Vos creés que es fundamental que sí o sí el técnico tenga ese diálogo con el técnico de tercera o de divisiones inferiores? Es clave, es muy importante, hay que generarlo, si no hay que decírselo, coca, mirá, es el club, es Racing, no sos vos o el técnico que esté de turno. Creo que lo que viene abajo es el futuro del club y los chicos que están, no hay nada peor que estar, no sé, en una tercera o una cuarta que te traigan jugadores que te tapen a vos y no tienen la chance ni de entrenar. Yo digo que los jugadores para mí, el de la novena, el de la décima, el chico de 10, 11, 12 años, una vez por mes o cada dos meses tienen que ir con el central de primera, el central de cada categoría, con el central de primera, miren chicos, esto es así, 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 tienen que jugar. Verte en un espejo, ver a alguien, un ídolo, un ideal, algo que te motive y seguir, bueno, yo quiero ser como ese, que está jugando en primera, está triunfando. Entonces creo que es clave, es clave que le den un lugar a los chicos, pruebas de entrenamientos con juveniles, con el selectivo, con la reserva, sí, es muy importante. El hecho de que se habló mucho en estos días lo que dijo Coca, la declaración, que creo que ahora se arrepintió y reconoció que estuvo equivocado. Obviamente uno de los errores del entrenador, esto de hablar de que, como si el partido con Independiente fuera algo, un partido más, ¿cómo se mete eso en el chico de inferiores para que lo vaya mamando? Porque obviamente el tipo grande que viene, que tiene 25, 26, el contexto, vos le podés explicar, sabés lo que es Racing, por más que venga de Defensa y Justicia o de Almagro o de donde sea, pero el pibe de abajo, digo, ¿cómo lo metés? Así, llevándolo a entrenar con el de primera, que vean lo que es, que lo tengan como ejemplo, que quieran a su camiseta, que cuando, mostrarle cuando perdés un clásico, bueno, cualquier partido, pero el clásico obviamente más, tiene que ser doloroso, te tiene que doler, no es cuestión de, perdí, ya está, bueno, ahora vamos a pelear el campeonato, vamos a otra cosa, no. Te tiene que doler durante todo el año, si sea campeón, te tiene que doler igual. Paradiso, nos tenemos que ir, ¿tenés alguna del estribo rápido para un sí o un no? No, 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 el estribo, el estribo para que Maciel diga lo que quiera en estos momentos, en este minuto final, que diga cómo se va a manejar el fútbol, lo que le quede pendiente de esta charla que ha tenido a nuestro Racing, que se maneje lo que quiera y que le dé el mensaje al hincha de Racing de cara a las elecciones de diciembre y por qué debe votar a Cunho, desde su lugar, como director deportivo, ¿con qué se va a encontrar el socio de Racing si generalmente Cunho es presidente del proyecto de vista deportivo con Maciel a la cabeza? Y creo que Racing tiene quizás una de las, no sé si últimas, pero hace mucho tiempo, yo nunca la vi, una posibilidad única de tener un tipo que se quiera meter exitoso en su vida, en su trabajo profesional, con la capacidad que tiene Cunho y el grupo de trabajo que hay atrás, que no es solo Cunho, un grupo que se armó, que a mí me sorprende, yo lo comparo siempre en todas las charlas nuestras con ese Racing del 2001, que cada uno aporta su granito de arena, todos buscando el objetivo final que es que a Racing le vaya bien, que Racing esté lo más arriba posible porque tiene que estar, a mí me duele verlo así, yo lo hablaba recién con ustedes, que por ahí después de 13 años que me sigan felicitando, gracias por el 2001 y ya está, nos van a agradecer siempre, pero Racing necesita mucho más que eso, no puede quedarse con eso. Muchas gracias Pancho por la visita y obviamente ojalá que si les toca ganar, obviamente sabemos por lo menos de acá la buena leche tuya y de toda la gente que te acompaña, gracias Ricardo también por la visita, estamos obviamente de acá a diciembre para alguna otra charla. Cuando quieran, un placer. Hoy es importante, se va a definir el futuro del hockey sobre Césped Racing, es cortito, ya termino, lo vamos a estar informando a través del Twitter y lo vamos a seguir mañana, perdón porque no hubo tiempo. Ahí está, gracias Damián, abrazo para Iso. Abrazo Morris, abrazo Maciel, abrazo para todos. Gracias a Brian Eisenberg en la producción, a Leandro de Doña Belli, mañana obviamente a las 11, otra vez esto es Racing por Radio Argentina, chau.